Inicia la semana laboral con dos tormentas tropicales en la región del Caribe y otra en el Golfo de México. Estos sistemas atmosféricos no son amenaza para República Dominicana. Estamos hablando de Delta que se ha fortalecido en las últimas horas como una tormenta tropical. Ayer era la depresión número 26 y este sistema atmosférico sigue desplazándose en las aguas del Mar Caribe con vientos de 75 kilómetros por hora. Llevará una trayectoria hacia el oeste de Cuba donde podría hacer impacto durante los próximos dos días y también tiene una alta probabilidad de convertirse en un huracán categoría 1 justamente al suroeste de Cuba porque las aguas en esa zona están muy calientes y posteriormente cuando haga contacto con el Golfo de México estaría convirtiéndose en un huracán categoría 2 con ruta hacia Luisiana. Es una onda tropical muy activa que transitó en los últimos dos días al sur de República Dominicana y empezó a fortalecerse cerca de Jamaica. También la tormenta Gamma continúa en el Golfo de México con vientos de 75 kilómetros por hora. Es probable que durante las próximas 24 horas pueda debilitarse como una depresión tropical. Mientras tanto en República Dominicana estaremos bajo los efectos de una vaguada la cual seguirá aportando algunas lluvias esta semana específicamente hoy en la tarde hacia el sureste, parte del noreste, la región del Cibao, también la cordillera central y el suroeste del país estarán recibiendo precipitaciones esta tarde y esta noche inclusive con algunas descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento. Mientras tanto al este de las Antillas Menores hay otros sistemas atmosféricos, ondas tropicales acercándose a nuestra región y el calor estará presente durante toda la semana en República Dominicana.